Reciban ustedes un cordial saludo desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Estamos en el cuarto departamento del Guairá, aquí en la República del Paraguay, y es realmente una oportunidad muy interesante de poder compartir estas experiencias. No nos vamos a centrar necesariamente en los conocimientos, sino sobre todo imponer sobre la mesa esos elementos que son importantes de discutir, de conversar, de realizar reflexiones críticas con relación justamente a los objetivos del desarrollo sostenible, lo que la UNESCO señala como las habilidades del siglo XXI desde el 2017 puntualmente, y por supuesto vincularlo a la oferta y la demanda laboral que puntualiza el empleo joven. Paso a compartir con ustedes la presentación que ya hemos disponibilizado, por supuesto, y que va a estar para ustedes en caso de que resulte de interés. Y aprovecho para presentarme, en este caso, yo soy el profesor Juan Carlos Orojas Chamorro, soy economista, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Desarrollo mis actividades por una parte como funcionario público aquí en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, también dicto clases de grado y de posgrado, y me especializo particularmente en lo que tiene que ver con proyectos de inversión, política económica, economía monetaria, y muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el sector empresarial, por supuesto. Y esta cooperación interinstitucional también me permite hacerles llegar a cada uno de ustedes el saludo del decano, profesor ingeniero Luis Alberto Ramírez, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a todos los amigos y compañeros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Colombia, la UNAD de Colombia, y en este caso también personalizando en el profesor Roger Ojeda Solarte, que tuvo la gentileza de coordinar todo este momento que vamos a compartir. ¿Dónde surge hoy este interés con relación a los objetivos del desarrollo sostenible? Que si bien es cierto ya lo venimos discutiendo desde la academia, la empresa, el sector público, hace varios años, pero en este caso se da esa posibilidad de ir a hacer estudios, en este caso a la República de India, y conocer otras realidades en ese punto tan distante de la geografía mundial, en el sentido de dar gracias por el cielo azul, por el aire que tenemos, por la naturaleza que tenemos, también por los recursos que disponemos en cada uno de nuestros países, de hecho, en el caso de Colombia tienen ahí a la Amazonía, en el caso de Paraguay tenemos nuestros recursos hídricos, nuestra, la temperatura, la lluvia, y una inmensidad de elementos que hacen, por supuesto también, y que están asociados con nuestras capacidades de producción económica. El mensaje de partida tiene que ver justamente para cada uno de ustedes, tecnólogos que se están formando sobre todo en gestión comercial y negocios, para los estudiantes, para los graduados de esta casa de estudios, para los compañeros profesores y también las autoridades académicas, porque es muy importante que nosotros, en nuestra actuación, vayamos dejando huellas ahí donde estemos, y que, si bien es cierto, podría parecer en principio que nuestro granito de arena es pequeño, todo suma con respecto a mejorar las condiciones en las que estamos viviendo, en nuestra localidad, en nuestro departamento, provincia, en nuestro país, y eso sirve al mismo tiempo como un impulso, un ejemplo para otros jóvenes, para otros negocios, para otras empresas que tienen esa posibilidad de impactar favorablemente en el entorno. Entonces, construir puentes hacia esos sueños y no solamente que no solamente queden en los sueños, sino que hagamos el esfuerzo y generemos las oportunidades para que se hagan realidad. Y desde el corazón mismo de Sudamérica, en este caso, ahí tenemos al centro, para que ustedes ubiquen geográficamente desde donde les estoy saludando y compartiendo esta oportunidad, en América del Sur estamos en el corazón, en el centro de Sudamérica, y a la derecha tienen ustedes en pantalla el mapa político del Paraguay, y si se ubican hacia la derecha está la región, en este caso, oriental del Paraguay. Y en el centro mismo está el cuarto departamento, Guairá, desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión este valiosísimo compartir con nuestros hermanos de la República de Colombia. Y recientemente, en el año 2023, saca un estudio, la UNESCO, acerca de los futuros que estamos construyendo y puntualiza, por supuesto, en las habilidades y competencias para la educación y el trabajo. Dos situaciones que son inherentes a nuestra vida misma y nos deja, ya a partir de este momento, este cuestionamiento, cuáles son las habilidades y competencias más citadas en las diferentes publicaciones sobre el futuro del trabajo y la ciudadanía. Convengamos ya desde este momento en que hay aspectos de nuestra vida que son indisolubles, cualquiera sea el rol que nos toca vivir, ya sea que estemos iniciando la carrera, ya sea que hayamos egresado, que seamos profesionales, que nos encontremos llevando adelante, por ejemplo, un emprendimiento, que formemos parte de una empresa, que seamos académicos, que estemos en la investigación científica o que nuestro rol sea de la administración universitaria. Cada uno de esos roles, finalmente, vamos a ver que coinciden en los aspectos que son, en este caso, señalados por esta publicación del año 2023 de la UNESCO. Y estas tres dimensiones que nos tienen que ayudar a reflexionar, a profundizar, justamente también a sacar esas notas que son relevantes de nuestra actuación y cómo estamos siendo preparados, cómo estamos autogestionando nuestra formación y cómo estamos tomando ese impulso y gerenciando los incentivos justamente para acceder a una educación a lo largo de nuestra vida, para nuestro rol como ciudadanos y justamente para atender las diferentes demandas que se dan en el mundo laboral. Un mundo laboral que hoy ya no existe necesariamente un distanciamiento en el que, por ejemplo, yo sea un trabajador por cuenta ajena, es decir, que yo sea un empleado, es decir, que yo trabaje por cuenta propia o que yo sea al mismo tiempo un empleador, porque todos esos roles, finalmente, hoy, con las tecnologías, con las ventajas, con el teletrabajo, con los avances que están a nuestro alcance, se pueden dar al mismo tiempo. Entonces, elementos que son señalados por este artículo del año 2023, en donde nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno justamente porque la ciudadanía a la que hacemos referencia en esta ocasión no tiene que ver con que yo sea de Palmira, con que yo sea de Villarrica, de Bogotá, de Colombia, de Medellín o de la Ciudad de México, sino porque mi ciudadanía trasciende las fronteras políticas de mi país. Yo soy hoy un ciudadano global, un ciudadano que interviene en la economía, en la demografía, en la política, en lo ambiental, en lo tecnológico del mundo con mis acciones y que al mismo tiempo lo que sucede en otras latitudes me afecta o me va a afectar de una manera decidida. Entonces, entender que la globalización es una construcción que ya ha permeado en todos los niveles, queramos o no, y al mismo tiempo que es muy importante que nosotros seamos, que podamos percibir en qué sentido nosotros debemos estar preparados o cómo podemos aprovechar este tren que nos deja, por supuesto, muchas oportunidades y no solamente esas amenazas que generalmente nosotros percibimos de qué va a pasar si abrimos nuestras fronteras, qué pasa con los hermanos de Venezuela que por diferentes situaciones vienen a diferentes países, porque yo sé que en Colombia han acogido a los hermanos venezolanos. También en Paraguay tenemos una comunidad muy importante, muy valiosa, de todos los niveles, muchos profesionales, académicos que hoy están dando clases, por ejemplo, en nuestras aulas universitarias del Paraguay. Cambios demográficos fundamentales, desde cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, el hecho de tener que ampliar la edad en la que, por ejemplo, la mujer decide tener su primer hijo, si es que la mujer decide tener hijos, si es que las personas deciden conformar una familia, si las personas deciden, por ejemplo, constituir un matrimonio o tener una unión, otras cuestiones como, por ejemplo, el número de hijos que deciden tener las personas. Y lo otro, no menos importante, es cómo se ha ampliado, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, con los avances de la tecnología, de la medicina, de la calidad de vida, de las oportunidades que sean en todos los sentidos, pero entendiendo también de que ahí hay una disparidad según mi condición socioeconómica, según mi acceso a los servicios de salud, según los cuidados prenatales, según el puerperio al que tenga derecho la mujer y que pueda acompañar su pareja también. Entonces, son numerosas las situaciones demográficas que se han ido dando a lo largo de estas décadas y de que hoy hacen que las situaciones a las que nos enfrentamos sean diferentes a aquello que han enfrentado, por ejemplo, nuestros padres, que probablemente han mantenido matrimonios de 30, 40, 50 años, de que han vivido su vida juntos, de que han tenido 5, 6 o más hijos. Entonces, todos esos cambios, finalmente, al permear en nuestra actualidad, unido, por ejemplo, a lo que conocemos como la planificación familiar, han hecho de que las situaciones sean diferentes a las que nosotros nos enfrentamos. Expresiones que probablemente algún papá o mamá que esté hoy presente entre nosotros diga yo no quiero que mi hijo pase lo mismo que yo he pasado o que yo he vivido, entonces acomodo todo de tal manera de que su vida sea mucho más simple, más flexible, más acomodada. Y al mismo tiempo, esas situaciones que nuestros padres o nuestros abuelos han tenido para con nosotros, de alguna manera no han posibilitado que nosotros hoy, esta generación actual, y por supuesto los jóvenes para quienes tenemos la oportunidad de trabajar aquí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, no han vivido, por lo tanto, no han desarrollado habilidades y competencias que los de generaciones presentes sí tenemos o sí hemos tenido la posibilidad de enfrentar. Este aprendizaje a lo largo de la vida que va a hacer mucho hincapié en la resiliencia. Fíjense ustedes que nosotros vamos a hacer mucha puntualización en la resiliencia, sin embargo, nos enfrentamos a la mal llamada generación de cristal o también a grupos muy señalados como, por ejemplo, personas que no estudian, no trabajan, ni los conocidos como los minis, y ya con la transformación digital. Con respecto a la transformación digital, tenemos una inmensidad bastante polarizada, porque si ustedes miran, por ejemplo, los dispositivos que tenemos hoy a nuestro alcance son computadores que tenemos en nuestra palma de la mano, que son accesibles, que hay diferentes estrategias incluso para financiarse un smartphone, una tablet, una notebook, una laptop. Sin embargo, al mismo tiempo, nos encontramos que a pesar de tener un mundo de tecnología, ya sea en hardware o en software, cada vez tenemos menos amoblado nuestra principal computadora, que en este caso es el cerebro, y al mismo tiempo acompañarla por esas tres dimensiones a las que ya estamos abocados los profesores universitarios y, por supuesto, quienes están en aula, que son el desarrollo no solamente del componente cognoscitivo, sino fundamentalmente el procedimental y el actitudinal que demanda hoy, eso con lo que vamos a conectar, que tiene que ver con el empleo joven. Y algo con lo que este estudio de la UNESCO en el año 2023, y sobre todo que ya lo venimos hablando hace varias décadas con respecto al impacto que tenemos en el entorno, en el ambiente, tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático que según en dónde nos encontremos puede ser temperaturas más altas, temperaturas más bajas, puede ser con la presencia o no de lluvias, la presencia o no de la humedad, la presencia o no de migración de la fauna, la disponibilidad o la desaparición de la fauna, eventos climáticos cada vez más frecuentes o cada vez más intensos, la erosión de nuestros suelos, la calidad de nuestros aires, todo un conjunto de situaciones que no son la noticia que se publica en los noticiarios y que son necesariamente de alguna manera para asustar a la gente, sino que son realidades que las estamos viviendo en tiempo real, en diferentes latitudes. Y ahí lamentablemente no estamos ajenos, ya sea tornados, terremotos, maremotos o situaciones que podrían parecer por efecto de la televisión hasta hollywoodenses, sin embargo están sucediendo, están afectando a población importante, no solamente, antes hablábamos de situaciones que afectan principalmente a puntos tan distantes como en los países más pobres, a los que de alguna manera pertenecemos todavía nosotros, pero al mismo tiempo también a las grandes economías que a pesar de la gran cantidad de recursos que disponen, también sus poblaciones son afectadas por estas circunstancias. Puntualicemos entonces la Unesco a qué hace referencia cuando menciona las habilidades. Y estas, como decíamos, tanto para nuestro desempeño en el entorno laboral como para la vida y en la construcción de ciudadanía, representan ese conjunto de competencias que nos permiten a nosotras, las personas, enfrentar los desafíos de una manera mucho más efectiva y al mismo tiempo para desarrollar y alcanzar el máximo potencial en diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Y recuerden ustedes que aquí tenemos que hacer siempre muchas salvedades porque hablamos de pobreza, por ejemplo, multidimensional, estamos hablando siempre de los más necesitados, estamos hablando también de aquellos sectores de nuestra población con alguna forma de vulnerabilidades, por ejemplo, la discapacidad o el hecho de vivir geográficamente en unos entornos más alejados de las zonas urbanas o en donde se tienen o se disponen de todos los servicios. En cambio, aquí también tenemos que hablar de nosotros mismos como estudiantes, tecnólogos de gestión comercial o de negocios porque muchas veces nos vemos de alguna manera encandilados como por ejemplo esa amplia presencia y difusión y destaque que se le da a la inteligencia artificial que está muy bien y que nosotros tenemos que estar en esa vía y subirnos a este tren de la innovación de aquello que mejora los procesos, que acerca los conocimientos. Sin embargo, eso no es todo y nosotros tenemos que estar preparados porque si bien es cierto la inteligencia artificial tiene una capacidad de memoria y de gestión de información, eso hace referencia a todo lo que ya existe. Sin embargo, si hablamos de innovación nos estamos refiriendo al futuro de aquellas necesidades que hoy no están satisfechas y que obviamente no van a estar en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que ser buenos gestores de tecnologías, de oportunidades y ser capaces de anticiparnos a otras situaciones. Por ejemplo, fíjense ustedes probablemente hasta antes del 2019 nadie tenía ni previsto ni asegurado ni siquiera visibilizado de que podrían cerrarnos las fronteras, podrían, tendríamos que haber estado encerrados en nuestros hogares e incluso algo que de alguna manera ayudó a sostener la economía, el teletrabajar y seguir haciendo algunas actividades mínimas. Entonces, todas esas situaciones son cuestiones que probablemente no estaban en nuestra agenda o con toda certeza no estaban en nuestra agenda que nos obligaron a ser resilientes, a reponernos, a despedir a nuestros seres queridos o incluso a repensar la forma que hacemos las cosas, las formas que compramos, las formas que interactuamos o incluso el valor que le damos al otro, al prójimo, al compañero, al amigo, a la familia, al papá, a la mamá, a aquellos que son caros a nuestros afectos. Y si pasamos a la mitad derecha de nuestra pantalla nos encontramos con que estas habilidades no solo se refieren a las competencias técnicas y desde el punto de vista demográfico como lo señalamos hace unos minutos tenemos un episodio fundamental que se da en la mayoría de nuestras economías no en todas porque todavía hay países que tienen estas situaciones particularizadas que es la incorporación de la mujer al mundo laboral la incorporación y con todo con toda justificación de los derechos que hoy tienen las mujeres. Entonces fíjense que si el 50% de nuestra población son mujeres en escasos escasas décadas atrás todo esto no se aprovechaba o todo esto estaba configurado de una manera diferente y nos vamos a encontrar con que muchos de los elementos que los varones y seguramente algunas mujeres tendrán que incorporar a sus habilidades y a sus competencias ya las traen de una manera natural las mujeres fíjense ustedes lo que estamos hablando y muy por el contrario las mujeres y esto es algo que visibilizamos al menos en las universidades públicas de Paraguay superan en número a los varones en la mayoría de nuestras carreras y su desempeño académico es muy superior al de los varones evidentemente seguramente tenemos excepciones y cada vez más se habilitan nuevas convocatorias nuevas oportunidades en donde la presencia de la mujer marca diferencias muy oportunas muy necesarias entonces cuando hablamos de estas habilidades que hacen que puntualiza el informe el documento de la UNESCO que no solamente se refiere a lo técnico sino que aquí es donde tenemos esa ventaja y tenemos que aprender los varones de las mujeres con respecto a las habilidades socioemocionales a las habilidades de resolución de problemas porque fíjense ustedes que si traemos al ámbito personal quizás los varones somos más agresivos estamos más dispuestos a asumir riesgos pero no necesariamente tomar decisiones o resolver problemas de una manera muy inmediata sea hecho con el menor costo con el menor impacto o con la mayor efectividad entonces entender que también necesitamos mejorar esas habilidades de resolución de problemas desarrollar un pensamiento crítico de reflexionar lo que sucede de diagnosticar adecuadamente lo que sucede de pensar acerca de nosotros mismos cómo podemos aportar o incluso las situaciones en las que nosotros tenemos que desaprender el famoso así es como siempre se hizo o nunca se hizo así o lo que funciona no toques lo que funciona bien o lo que creemos que funciona bien y por supuesto cuestiones relacionadas con la comunicación efectiva y la capacidad de adaptación una capacidad de adaptación que tenemos que decirlo aquí es muy frenética porque los cambios o las situaciones que vivimos no nos avisan y mucho menos con antelación sino que simplemente nos atropellan y nosotros tenemos que justamente echar armas a esa adaptación a la resiliencia y a todos estos elementos que en el mundo de los negocios son fundamentales porque bien podemos tener una excelente página web podemos tener una excelente plataforma de e-commerce podemos asistir a todas las ferias tener un producto con todas las exigencias que cumple que establecen por ejemplo las autoridades ya sean sanitarias o todo lo que haya que cumplir desde el punto de vista de las formalidades y ser competitivo comparativamente pero no saber llegar a el público objetivo nuestro nicho de mercado y también hay que hacer ese destaque de que hay público de que hay mercado y de que hay nichos prácticamente para todos e incluso aunque podamos pensar de que hay mercados muy maduros o mercados muy saturados imagínense por ejemplo una marca tan presente en todas nuestras economías como la Coca-Cola y ustedes me van a decir ¿quién le va a hacer frente a la Coca-Cola? y aún así tenemos otras marcas por ejemplo de bebidas bebidas similares a este producto global que le plantan cara y que encontraron o que van redescubriendo aquellos sectores que no solamente se van por la marca o por el despliegue del marketing sino que prueban y también gustan de sustitutos de esta gran marca o por ejemplo imagínense ustedes una global como lo es una empresa global como lo es Microsoft y sin embargo existe Linux y están a decir ¿pero quién le va a plantar cara a Microsoft? y tenemos Linux y tenemos una gran variedad de herramientas de tipo software que están disponibilizados incluso no con costo sino con código abierto open source y que nosotros incluso podemos asumir ese rol que hoy se conoce como el prosumer que es no solamente yo aprovecho esta herramienta está disponible para mí de forma gratuita sino que yo me me convierto en un co-creador o en alguien que impacta y mejora esa misma herramienta entonces todo esto no surge de una casualidad sino surge de una causalidad de todas estas situaciones estos momentos que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que insisto no nos avisan sino que directamente nos atropellan y que toman como punto de partida las habilidades no solo técnicas sino esa sensibilidad de entender qué están viviendo las personas qué necesitan las personas cuáles son los dolores de las personas y a qué están dispuestos a atender las personas entonces todo esto se da en todos los rubros e incluso en aquellos rubros donde podríamos decir es un mercado muy maduro es un mercado donde el líder es indiscutible pero aún así están las iniciativas de negocios que le plantan cara a aquello que podríamos decir son los que dominan los mercados y en todo este mejunje que hemos compartido y que es relevante para pintar un poco el escenario aparecen los primeros elementos que nosotros tenemos que incorporar desarrollar tener en cuenta profundizar y al mismo tiempo ir permanentemente en este reciclado creativo que necesitamos como lo son y ya lo decíamos hace unos minutos desde el punto de vista de los negocios tener las sensibilidades de entender qué está viviendo mi consumidor mi beneficiario ese usuario incluso imagínense ustedes la usabilidad de nuestros productos o la disponibilidad de nuestros servicios vamos a suponer que en mi empresa yo necesite un servicio de consultoría pero como los tiempos no me cuadran de lunes a viernes o de lunes a sábado solamente puedo dedicar esto los domingos y muy probablemente una gran corporación como sería Ersan Yan o Manpower qué sé yo Pai Horse Waterhouse que son un poco las grandes marcas de servicios de consultoría no no disponen de gente que trabaje los domingos o no están dispuestos a trabajar los domingos entonces imagínense que ustedes ahí encuentren a un consultor empresarial formado en gestión del cambio qué sé yo Juan Carlos Rojas Chamorro y ustedes dicen pero Juan Carlos Rojas Chamorro no es la gran marca que es un poco lo que nosotros estamos buscando pero probablemente tiene la solución tiene la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al tiempo que vos tenés y empatiza mejor con la situación que vos estás viviendo porque muchas de estas consultoras globales probablemente te traen la receta ya encapsulada y sin embargo vos necesitas antes de entender lo que te pasa desarrollar primeramente un entorno comunicacional un entorno de confianza en el que puedas dibujar el escenario en el que estás enfrentando determinados problemas entonces reflexión crítica pensamiento creativo empatía sensibilidades que se conjugan y que muchas veces no están disponibles para lo que vos necesitas en el momento que necesitas y ahí fíjense que se van combinando la creatividad yo quiero hacer hincapié en este punto de la colaboración en promedio en nuestras economías entre el 60 y el 70% del tejido económico son micro pequeñas y medianas empresas sí que es cierto que siempre hay grandes empresas empresas globales internacionales diversificadas y compañías pero el grueso del tejido económico lo constituimos los microemprendedores los pequeños emprendedores y alguna que otra mediana empresa donde se concentra las mayores oportunidades de empleo incluso podemos retroceder y decir generalmente el primer empleo se dan en esos lugares o las prácticas se dan en esos lugares y muchas veces vemos a la modista de enfrente a la boutique de enfrente al copetín de enfrente al bar de enfrente al restaurante de enfrente a la competencia la vemos como un enemigo y muy por el contrario fíjense ustedes la importancia que ya se ha dado en las empresas globales toyota nissan mitsubishi mitsubishi por en donde por ejemplo las empresas que construyen diseñan autos o coches entre ellas tienen códigos compartidos por ejemplo de chasis de tecnologías de todo aquello que se incorpora a un coche entonces que no es necesariamente un desarrollo 100% propio entonces ellos identifican problemas comunes relacionados con la suspensión la seguridad la autonomía las baterías las prestaciones los diseños entonces encuentran puntos en común que aún siendo competidores en el mercado por nuestra atención entienden que es mejor cooperar colaborar para hacerle frente y ser eficientes efectivos y utilizar mejor los recursos relacionados con respecto a puntos comunes imagínense que algo tan tan básico que tenemos en todos nuestros automóviles como lo es por ejemplo el cinturón de seguridad prácticamente no ha tenido modificaciones y el cinturón de seguridad fue un diseño que se dejó en abierto para que todas las automotrices puedan incorporarlo hagan ahí ustedes su inteligencia artificial y busquen quién creó el cinturón de seguridad cómo se lanzó y cómo fue permeando y yo creo que hoy no existe ni un automóvil o camión que carezca por ejemplo de cinturón de seguridad el pensamiento crítico esa posibilidad de poder decir por qué estamos haciendo esto es esta la manera en que tenemos que seguir respondiendo a nuestros clientes a nuestros usuarios a esos grupos de interés es acaso eso lo que están esperando de nosotros o probablemente hace rato ya nos han cambiado y no nos hemos dado cuenta ejemplo Kodak ejemplo Blackbuster ejemplo la telefonía fija yo no sé si ustedes tendrán en sus casas telefonía fija aquí en Paraguay prácticamente el promedio de teléfonos celulares o de smartphone por persona es de 2 a 3 la infidelidad en la contratación de los servicios de telefonía móvil es altísima la mayoría tenemos según por dónde nos movamos dentro de nuestra geografía nacional porque algunos tienen mejor cobertura en esto otros tienen mejor prestación en esto otro es más barato otro te dan adicionales etcétera seguidamente otros puntos tienen que ver por ejemplo con esa inteligencia emocional y ahí decíamos que las mujeres nos vienen años luz por enfrente y no es otra cosa de que desarrollar todo aquello que probablemente en nuestra naturaleza está luego pero a lo largo de nuestra formación hemos acallado no le hemos dado oportunidad a explorar a desarrollar a entender el conjunto de sensaciones de emociones que vivimos y hay mucho si hay algún compañero docente del ámbito de la psicología de la psiquiatría o coaching el hecho de saber expresarnos con respeto con cautela con 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 acierto la comunicación asertiva es otro de los puntos que seguramente ustedes van a discutir en las aulas a lo largo de la carrera y esa posibilidad de comunicar no solamente verbal no solamente de una manera verbal sino que todo el cuerpo nuestra presencia lo que decimos lo que callamos y que muchas veces el desconocer por ejemplo lo que callamos hace que dentro de los negocios dentro de las empresas estemos perdiendo clientes o estemos perdiendo oportunidades o fíjense ustedes algo que que esto seguramente ustedes luego podrán hacer sus sus búsquedas correspondientes cuando tienes una idea de negocios te la planteaste a tu jefe y tu jefe se apoderó de esa de esa idea de negocios te minimizó o te te eliminó del escenario y se apropió de esa innovación dentro de la empresa o dentro del negocio cuestiones que suceden que suceden no siempre los mejores ejemplos pero para estar pendientes de que estas situaciones si nosotros somos capaces de generar la instalación de estos elementos pueden mejorar nuestras condiciones de hacer frente a los negocios a los mercados y a nosotros mismos como personas como ciudadanos en la mitad derecha aparecen otros elementos y muchos de estos difíciles de conversar porque si bien es cierto no suceden en la vida diaria muchas veces no son socialmente aceptados y muchas veces nos dan hasta vergüencita estar en esas condiciones la resiliencia no es otra cosa que tener esa capacidad personal de equipo empresarial o institucional de luego de haber cometido un error luego de haber tenido una pérdida un desacierto entender por qué perdimos por qué nos equivocamos por qué no hemos acertado y revalorizar los aprendizajes que nos da para seguir adelante palabras más palabras menos seguramente ustedes podrán encontrar otras definiciones otros conceptos pero el error el desacierto la pérdida de recursos es algo que forma parte de nuestra gestión profesional y que tenemos que estar atentos justamente para no solamente criticar no solamente señalar sino justamente para documentar diagnosticar prever que no vuelva a suceder y al mismo tiempo llevarlo al tren de las oportunidades la perseverancia en este mundo de la generación de cristal en donde a mí no me gusta yo no entiendo no me parece y yo renuncio me voy te dejo en visto etcétera cuestiones que estamos vivenciando los profesores un poco más añosos en las aulas donde a la primera que yo no entiendo te apago a la primera que yo no entiendo o no es fácil el facilismo que está tan la necesidad de instantaneidad la necesidad de si me genera o no placer yo me alejo de lo que no me genera placer o intensifico mi dedicación en tiempo aquello que me genera gusto placer una situación agradable y no todo en la vida lo es estamos permanentemente expuestos a situaciones en las que necesariamente tenemos que decir mira esto no lo hiciste bien aquí has metido la pata en esta situación perdimos a este cliente no le atendiste con el respeto la deferencia o no le ofreciste la información que es indispensable para que el mismo pueda tomar sus decisiones o el cliente estaba esperando esto o ustedes tenían que haber trabajado juntos sin embargo se han dividido por cuestiones que no nos han comunicado adecuadamente entonces ese elemento perseverancia tiene que permitirnos justamente establecer en ese conjunto de habilidades intangibles hacerle frente a las situaciones a pesar de que no nos guste pero que forman parte de los compromisos que necesitamos lograr y que son esas metas que se han puesto para nuestro desempeño profesional para los negocios o para el entorno en el que nos toca estar presente aprender a aprender y aquí volvemos a hablar acerca de la inteligencia artificial puede ser que yo sea muy habilidoso a la hora de hacer trabajos prácticos tareas discursos ensayos apoyado en la inteligencia artificial y hay innumerables herramientas para que no se detecte de que el trabajo no es propio y está bien tenemos que llornarnos a la tecnología pero también hay que hacer la advertencia de que si ya lo puede hacer la inteligencia artificial probablemente vos que dependiste de eso y que no desarrollaste tu principal computadora lo más probable es que estés condenado justamente a hacer realidad lo que dicen de que la inteligencia artificial nos va a desplazar a los tecnólogos a los licenciados a todo aquel que no ha entendido cuál es hoy el nuevo lugar en el que te toca estar por eso es que del lado izquierdo hacemos ese énfasis en las sensibilidades en la creatividad en la cooperación en la reflexión crítica porque esos son los elementos que no tiene la inteligencia artificial y que no los va a tener todavía en el futuro próximo entonces ese nicho profesional es el que nosotros tenemos que entender que para todo lo que esté procedimentado probablemente y lo que ya esté publicado lo que esté disponible probablemente la inteligencia artificial sea un elemento crítico fundamental con el cual debemos apoyarnos pero si es solamente eso tengo que decirles que están condenados a quedar fuera del mercado que lo hace mejor que lo hace más rápido todo bien fabuloso pero cuando te contraten ya sea en carácter de empleado o te contraten como consultor o tengas que desarrollar tu propio negocio la inteligencia artificial lo que te va a aportar es más de lo mismo es más de lo que ya hay entonces entender al ciudadano al cliente de Palmira con algunas características con que por ejemplo al llegar hay que saludarlo con alegría ofrecerle un tintico ampliar su experiencia que pase más tiempo dentro de nuestra tienda que nosotros tengamos una conexión personal con ese cliente no se lo da la inteligencia artificial la inteligencia artificial te dice lo que probablemente tengas que hacer pero no lo hace por vos todavía en algunos aspectos con respecto a la alfabetización digital también mencionábamos que los recursos están disponibles pero no lo sabemos usar no sabemos dónde están no sabemos en qué momento aplicar entonces podemos decir de una generación muy tecnológica con todos los accesos pero escasamente aprovechable para lo que es relevante en el mundo de los negocios ya por ocio el tiktok el instagram el snapchat el facebook ya es un poco de los de los que somos viejitos o incluso de los juegos en línea todo eso puede ser útil siempre y cuando nosotros entendamos cuál es el nicho cuál es la funcionalidad cuál es la capacidad de aprovechamiento que nosotros a la hora de generar riqueza podamos imprimirle y nuevamente puntualizar ya lo dice la unesco con los futuros que construimos las capacidades que tenemos que desarrollamos y que permanentemente tienen que estar expuesta a la resolución de problemas cada vez más complejos y si bien es cierto este apartado termina con la palabra complejos cada vez preferimos aquellos elementos aquellos aplicativos en las apps que faciliten nuestra vida y no que la compliquen entonces a problemas complejos queremos soluciones fáciles yo les dejo ahí ese punto para que ustedes lo reflexionen y ahí hay mucho negocio hay muchísimo negocio piensen mentalmente váyanse a google cuando ustedes ingresen a google ven la palabra google con alguna que otra customización pero una barrita de color blanco donde ustedes incorporan lo que quieran y les va a responder según que suerte tengan pero la simplicidad está muy de moda y esa simplicidad es altamente compleja entonces de esta manera nosotros vamos avanzando hacia el mercado los problemas que están ya catalogados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible las habilidades del siglo 21 que las hemos mencionado como una pincelada en estos minutos y la importancia de que como joven como hombre como mujer como profesional como emprendedor como profesor como académico como administrativo de la corporación universitaria tengamos esa hoja de ruta que insisto nos permita tener la percepción del entorno en el que nos movemos entender que la demanda de trabajo por parte de las empresas de las organizaciones o de los emprendedores puntualiza esas habilidades que hemos mencionado seguramente muchas más es donde se incorporan por supuesto las técnicas pero esas otras habilidades ya no son una opción sino que son una exigencia de los mercados entonces ante los problemas que enfrentamos desplegar esas competencias insisto sostenidas en la ciencia sostenidas en el conocimiento que lamentablemente no todo está estudiado por la ciencia hay mucha cultura de calle que también es valiosa pero de las competencias en donde tiene que echar mano a esas habilidades procedimentales y también relevantes las habilidades actitudinales porque en todo esto no podemos decir que si bien es cierto nos gusta lo fácil nada está más lejos de la pura realidad justamente para poder ser empleables en los mercados en donde nos toca competir y simplemente para ir cerrando esto que tiene que ver con este primer encuentro con los tecnólogos formación de gestión comercial y de negocios de la universidad nacional abierta y distancia de colombia decirles que los problemas globales a los cuales nosotros ciudadanos globales nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida tienen que ver con estas 17 situaciones que ya están bien dibujadas y donde seguramente como profesionales como emprendedores como académicos como profesores podemos impactar favorablemente en de alguna manera erradicarlo o mejorar esas condiciones no importa el rol que nos toque desempeñar con respecto al final de la pobreza al reducir el hambre en Paraguay tengo que decirles tenemos una naturaleza tan maravillosa y aquí se pudren por ejemplo los mangos las sandías los melones el nip pero acerola naranjas pomelos una cantidad impresionante que por la calidad de los suelos que tenemos aquí crecen acá hay una expresión vos tiras una semilla en cualquier lado y eso crece particularmente en la región oriental de nuestro país entonces valorar que hay otras economías distantes y cercanas a nuestros países que no tienen esa oportunidad que tienen otros recursos seguramente pero también mirar un poco más cerca de que probablemente tenemos un vecino enfrente de nuestro barrio en nuestra localidad que si bien es cierto por una parte se está pudriendo la comida esa persona no tiene ni lo más mínimo para vivir con respecto a las calidades en el acceso a la salud y al bienestar una educación de calidad en donde no podemos trasladar todas las responsabilidades a la autoridad educativa de nuestro país sino que ahí tenemos que involucrarnos padres familiares y al mismo tiempo también el mismo estudiante donde su rol ya no es meramente receptivo sino que es el actor central de todo lo que se hace para propender hacia que se constituya esa calidad de lo que recibimos como educación temas asociados sobre todo a la equidad de género hemos hablado ampliamente con respecto a los cambios que se han dado en las últimas décadas con respecto a la incorporación de la mujer al entorno económico empresarial laboral y a las decisiones que van tomando con respecto a la procreación también la disponibilidad de agua y saneamiento energías renovables en Paraguay somos probablemente el primero o segundo mayor productor de energía limpia de origen hidroeléctrica pero esa hidroeléctrica que tiene sus años contados tenemos a vista 50 años de la represa Iteipú tenemos la represa Yacyretá tenemos otras inversiones como Añacuá Acaral en nuestro país y gran parte de esa energía eléctrica se exporta a nuestros países como lo son el Brasil y también la Argentina la importancia de impactar en la generación de condiciones para un trabajo más decente una industria que si no es sensible si no aprende de sus errores si no entiende o no empatiza con los usuarios y clientes difícilmente va a ser innovadora a la reducción de desigualdades algo que no lo hemos mencionado pero podemos decir ahora las sensibilidades que aquel que es diferente a mí puede incorporar a mi negocio o sea las personas con discapacidad puede ser que puntualmente no vean no puedan desplazarse no puedan escucharte pero han desarrollado otras habilidades que muchas veces nosotros no tenemos y que puede ser perfectamente útil y puede aportar a tu cadena de valor a tu propuesta de valor desde tu negocio ciudades y comunidades es sostenible una producción y consumo cada vez más responsables hay estudios que hablan de la cantidad de plásticos que nosotros nos llevamos cada vez que consumimos un vaso de agua o cada vez que comemos nosotros en Paraguay somos un país sin litoral por lo tanto en principio no tenemos vida submarina pero entendemos de que no podemos estar ajeno a lo que está sucediendo también en nuestros océanos la vida de ecosistemas terrestres donde Paraguay lamentablemente hemos deforestado una parte muy relevante de variedades autóctonas nativas de nuestra geografía y que de alguna manera eso desplaza también a la fauna o las pone en peligro de extinción y sobre todo los últimos dos puntos ser sembradores de paz y generar espacios como estos entre la universidad nacional autónoma y a distancia de colombia y la facultad de ingeniería y arquitectura de la universidad nacional de villarrica del espíritu santo en el sentido de generar alianzas para lograr los objetivos y en mi rol en este caso de ser ese profesional que viene a poner en el escenario para que ustedes puedan reflexionar sobre estos diferentes 17 objetivos del desarrollo sostenible pero sobre todo compartir con ustedes la buena nueva de que mucho podemos hacer insisto seamos hoy estudiantes seamos hoy ya profesionales ingresados sea yo profesor académico investigador funcionario administrativo o incluso en mi rol de comprador de consumidor que cada cosa que yo aquello a lo que yo esté destinando mi dinero si es que reflexiono cuál es su origen cómo ha llegado hasta mí y cuál va a ser un impacto luego de que yo lo deje de usar va a generar situaciones para la mejora o para empeorar por ejemplo el entorno en el que me desempeño reflexionar con respecto a la incorporación de aquella persona que es diferente en mi caso personas con discapacidad mujeres esa posibilidad de por ejemplo si yo soy un bar un copetín un restaurante siempre hay comida en muy buenas condiciones que ya no se va a vender entonces tener un nexo con algún hogar con alguna institución que pueda hacer llegar a las personas que no tienen un plato de comida y que probablemente nosotros digamos bueno pero son cinco o seis platos no más pero en la vida de cinco o seis personas puede hacer la diferencia reciban entonces un abrazo fraterno el saludo insisto del decano de la facultad de ingeniería y arquitectura de la universidad nacional de villarrica el espíritu santo el profesor ingeniero luis alberto ramírez gustoso de haber compartido estos minutos con ustedes y quedo a disposición siempre de los compañeros el profe roger okea sabe mis contactos y ojalá pronto podamos encontrarnos para seguir reflexionando discutiendo y poniendo sobre la mesa estos puntos en donde mucho impacto podemos generar y entonces dejarles este mensaje construyan puentes a su destino desde la ciudad de villarrica del espíritu santo les saluda el profesor Juan Carlos o Rojas Chamorro deseándoles el mayor de los éxitos y nos encontramos en cualquier momento ya sea en Colombia en Paraguay o en donde el destino nos encuentre un abrazo muy grande un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo momento y nos vemos en el próximo momento Gracias.